Háblale al robo. Tú no vas a entrar, tío. ¡Aguau! ¡Dile robo! ¡Aguau! ¿Dónde te pegates? Dile el ono. ¿Qué? Acá la aleja. ¡Ah, pinti! Te pegates. ¡Ah, salúdale, salúdale! ¡Ah, pinti, pantón! ¡Adiós, mira, mamá! ¡Dile, ¿qué onda? ¡Qué te! ¡Dile, ¿qué onda? ¡Ay, se ríe el culero! El pichí. El pichí, goñito, le está tomando su jugo. ¿Verdad que sí? Es el robo. Mira ese güey, ya tiene cachetes de ranchero. El pichí Abraham. ¿Cómo tiran? De pichí cría.